Los pañales desechables son el tercer artículo más contaminante. Sus plásticos tardan cerca de 500 años en descomponerse y ocupan casi 50% de todo el espacio en basureros. Ante tal situación, hace 13 años la emprendedora mexicana Ixchela Naya creó la primera marca de pañales ecológicos en el país, que además de reducir el impacto de la contaminación, también contribuyen a la conservación de especies en peligro de extinción al donar parte de las ganancias a programas de conservación. Desde su nacimiento, la marca también contrajo el compromiso de proteger al medio ambiente. Una de las grandes ventajas de utilizar pañales ecopipo reutilizables es que en la parte ambiental ayudamos muchísimo, ya que un bebé utiliza de 5.000 a 6.000 pañales durante dos años y medio, tres, que es el tiempo que utiliza pañales un bebé, y esto va a representar cerca de 2 toneladas de basura que se van a quedar en el ambiente de 300 a 500 años, entonces es muchísima basura. En cambio, con pañales ecopipo nosotros vamos a tener de 15 a 20 pañales durante toda la etapa de un bebé, e incluso se pueden heredar esos unos 15 o 20 pañales hacia un hermanito, algún sobrinito o algún otro bebé. Eso es algo muy importante. Además, también el ahorro económico que implica, ya que estos 6.000 pañales desechables representan casi 35.000 pesos en una familia mexicana durante ese mismo periodo. En cambio, con ecopipo son cerca de 6.000, 7.000 pesos para este paquete, y de nuevo, estos mismos pañales pueden ser utilizados con otro bebé. Entonces son dos grandes ventajas. En ecopipo queríamos ver de qué otra manera podíamos apoyar al medio ambiente, de por si ya estábamos haciendo algún trabajo para poder reducir los plásticos de un solo uso, como son los pañales desechables, y poder promover el uso de estas alternativas con otras familias mexicanas. Entonces fue una idea el poder generar a lo mejor pañales que tuvieran causa y que de la venta de estos pañales se pudiera aprovechar y donar a alguna asociación que estuviera cuidando especies en peligro de extinción. Nuestros pañales generalmente tienen animalitos, dibujitos de animalitos en sus diferentes presentaciones, y entonces quisimos darle como esta vuelta a decir, ok, sí está el animalito, pero también de qué manera lo podemos apoyar. De esa manera también los niños pequeñitos y las familias se pueden dar cuenta de cuántas especies a lo mejor están en peligro, de qué podemos hacer, de en qué punto estamos, y damos a conocer asociaciones, como es el caso de Natura Mexicana, o por ejemplo, Jaguars on the Move, o las tortugas con Ayotzintli, que fueron de las primeras que apoyamos, y de esta manera le damos difusión a todo lo que hacen ellos, y también nosotros promovemos que se haga más conciencia para el cuidado de estos animales. ¡Gracias!